Mi abuelo Me acompañó al emigrante de aquella España, Lorquiana y tú Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía Mi sueño me revelaba la jota que así decía Niña nunca te enamores, si hay luna, cuarto me encuentre Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante No sé si he podido hacer lo que el sueño veo afuera Lo cierto es que mira usted, mi abuelo fue mi primera escuela Puso raíz en el puerto y estreno bajo una ceiba Las alas del mamarote que me llevaban hasta su tierra Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna Abuelo pintó mi infancia con un verdor, aceitó Se puede viajar el mundo y los ojos de un abuelo Que nos regala la luna dibujada en un pañuelo Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando La luna de aquel dibujo que desde el cielo iba preguntando Niña nunca te enamores, si hay luna, cuarto me encuentre Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Niña nunca te enamores, si hay luna, cuarto me encuentre Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Trago la gaita asturiana y el paso por delante Pero se quedó conmigo entornando de donde son los cantantes Niña nunca te enamores, si hay luna, cuarto me encuentre Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Su sonrisa desafiaba el truero y el aguacero Cuánta ternura cabía bajo las alas de sus sombreros Niña nunca te enamores, si hay luna, cuarto me encuentre Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Niña nunca te enamores, si hay luna, cuarto me encuentre Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Niña nunca te enamores, si hay luna, cuarto me encuentre Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante No sé si he podido ser lo que el sueño que yo fuera Lo siento es que mire usted, mi abuelo fue en mi primera escuela Puso raíz en el puerto y esterno bajo la ceiba La sala del papalote que me llevaban hasta su tierra Mi abuelo llegó en un barco pero se trató la luna De mojada en un barco pero se trató la luna Que puede robarte el sueño un asturiano emigrante Que puede robarte el sueño un asturiano en un barco pero se trata de